Hola, bienvenidos a Maipú Informa TV. Gracias por acompañarnos esta noche una vez más a todos los que nos ven a través de UNITV y en simultáneo vía Facebook, Twitter, YouTube y en la web municipiodemaipu.com.ar. Aquí comenzamos nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. El Consejo Deliberante premió cerca de 200 deportistas destacados del 2014. Por tal motivo el viernes 29 a partir de las 20 horas el Teatro de la Sociedad Italiana comenzó a colmarse de deportistas, profesores, familiares y amigos acompañantes. Un gran encuentro que tuvo la institución local con su sala llena. Vamos a continuar ahora con Gimnasia Artística Femenina con su profesor Sebastián Sosa. Lo vamos a colocar y va a ser entregue el concejal Marcelo Pochini del reconocimiento entonces. Fuerte el aplauso para el profesor Sebastián Sosa de Gimnasia Artística Femenina. Vamos a ir convocando entonces a cada alumna de esta disciplina. Perenice Gramigna, categoría juvenil, obtuvo el primer puesto por equipo en el Nacional de La Pampa. Fue campeona. El decimoprimero y del igual en el mismo sextano. El sexto puesto en el Provincial de Mar del Plata. El segundo puesto en el Provincial de Bahía Blanca. El octavo en el Provincial de Bártir. Fuerte el aplauso para Berenice. Moira Romero, infantil. Fue subcampeona. Por equipos en el Nacional de La Pampa. En donde obtuvo el decimosegundo lugar en el individual. Fue cuarta en el Provincial de Mar del Plata. Séptimo en el Provincial de Bahía Blanca. Y sexto en Bártir. Tamara Deliberto. Obtuvo el octavo puesto en el Provincial de Mar del Plata. El noveno en Bahía Blanca. Y el séptimo en Bártir. También convirtió en el Nacional de La Pampa. Con el décimo octavo lugar en el individual. Victoria Pausen. Mayor. Logró el séptimo lugar en el Provincial de Mar del Plata. El quinto puesto en Bahía Blanca. Y el décimo lugar en Bártir. Con el décima cuarta en el individual. En el Nacional de La Pampa. Alma Di Paolo. Preinfantil. Fue tercera en el Provincial de La Lucila del Mar. Muy bien. El aplauso para cada una de las chicas de este equipo que conduce el profesor Sebastián Sonsa. Los logros adquiridos en atletismo. Con su profesor, mentor y entrenador Marcos Buenaga. A quien lo vamos a invitar a que suba entonces para recibir su placa. Y le va a ser entrega la Vicepresidenta del Cuerpo del Honorable Consejo, la Concejal Marina Olé. Muy bien. Fuerte el aplauso entonces para Marcos Buenaga. Es de destacar que todos los atletas de esta disciplina... Yo quiero compartir esta distinción con todos los alumnos de atletismo y con mi compañera de trabajo, Camila Di Martí. Gracias. Es de destacar que todos los atletas de esta disciplina han tenido muy buenas participaciones en los torneos del 2014. No podríamos poner todos los resultados de todos los alumnos, ya que sería muy extenso, por lo que se va a distinguir a aquellos que han obtenido logros en torneos provinciales, nacionales y sudamericanos. Así que vamos a invitar a los señores concejales a ir entregando el discurso. Así que ellos son... Rosario Fines obtuvo el cuarto lugar en el selectivo sudamericano de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Colombia. Y segundo lugar en el torneo realizado en Canicolombia. Fue medalla de plata en el Nacional de Juveniles, el lanzamiento de jabalina y primer lugar para los evaluativos de los Juegos Sudamericanos. Medalla de oro en los Juegos Va y en los nacionales Evita. Medalla de plata en el Provincial de Mayores y quinto lugar en el Sudamericano de Menores. Fue medalla de plata en la Copa Nacional de Menores y tiene el récord nacional en el lanzamiento jabalina en su categoría Menores. Si hay algún familiar o si está Rosario, si quiere aceptar. Gastón Góngora fue séptimo en el Provincial de Cross, en el Provincial de Juveniles, en 1500 metros octavo y en 809. Magalí Martínez obtuvo el décimo puesto en 2000 metros con obstáculos en el Torneo Nacional de Menores y quinto en la serie de 2000 metros en la Copa Nacional de Menores. Magalí Martínez obtuvo el primer puesto en el Interregional de Juegos Va y el quinto lugar en 100 metros con vallas en la final provincial de los Juegos Va. Invitamos entonces si hay algún familiar, el que quiera ordenar el reconocimiento, por favor. Damián Lora es campeón, medalla de oro en el Provincial de Mayores en Salto en Alto. María Luz Urquiza, primer puesto Interregional de Juegos Va y cuarto puesto en los Juegos Va Final Provincial. Muy bien, fuerte aplauso para María Luz, que van a hacer entonces entrega del reconocimiento. Martín Barragán, primer puesto en Exatlón, en pruebas combinadas en el Interregional de los Juegos Va. Séptimo puesto en la final Provincial de los Juegos Va, quinto con vallas en el Provincial de Infantiles. Medalla de plata en Salto en Alto, medalla de plata en Salto Triple y primer puesto Interregional de los Juegos Va. Micaela Ibargüeboitida, primer puesto Interregional de los Juegos Va. En lanzamiento de disco, medalla de oro en la final Provincial de los Juegos Va y disco. Medalla de plata en el Provincial de Infantiles en Clásica de Tala para los Juegos Nacionales. Edita. Por último Santiago Aranciaga. Cuarto lugar en el Provincial de Clós. Décimo lugar en el Nacional de Clós de Carete. Primer lugar en los Interregionales de los Juegos Va y cuarto Nacional de Lucho Conteo. Y medalla de bronce en el Provincial de Infantiles. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 All agradecemos. Gracias. como decíamos entonces geweust, Candela Galexia, con un gran desempeño, fue sonsalada para integrar al equipo de selecciones, la Ligaравля早o. Hasta aquí compartimos MaipúInforma TV, el encuentro diario con más noticias del Partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.